Hola amigos, miren, hoy quiero compartirles esta review de este pack de la primera temporada de Stranger Things Sé que algunos quizá por ahí pensarán antes de comentarle más que quizá es un poco absurdo comprar una colección de la serie Siendo que la serie obviamente está en Netflix y que es bien poco probable que la quiten esa serie por ser de Netflix Además es una serie muy popular Pero pienso que quizá esto ya va más enfocado al tema más del coleccionista Y también como yo vivo en Chile, estos días he andado de vacaciones en Estados Unidos como he comentado en los videos anteriores Que he estado subiendo para compartirles más o menos los precios que hay acá de las cosas Pero como les digo lo compré porque una me gusta la serie, la encontré muy buena Y también porque puede ser que en algún momento quizá uno deje de tener Netflix Y obviamente tendría que entrar a descargar la serie y todo eso Y ya estaría todo el tiempo en digital digamos Y lo otro es que además la encontré un pack bastante bonito Y bien económico también porque de hecho este pack me costó 10 o 15 dólares Creo que costaba 15 dólares Y te lo dejaba en oferta a unos 10 Que es un precio bastante bueno Considerando de que esto probablemente en Chile podría costar unos Desde 10 mil pesos El Blu-ray por si acaso Trae los 4 discos en Blu-ray O sea 2 discos en Blu-ray y 2 en DVD Pero como les digo mínimo Yo me imagino que podría estar costando unos 10 mil pesos Considerando que el precio acá son 10 dólares Pero siendo realista lo más probable es que si lo encuentro allá Este por unos 15, 20 mil pesos Quizá 25 Quizá hasta 30 Voy a ponerle un ejemplo Pero es muy probable que vaya por ahí por los 20 mil pesos No lo he visto Tampoco lo he buscado Por lo menos está ahora en internet Cuál es el precio que tendría en Chile O si es que está Ya pero algo sí que tengo que comentarles Que compré la primera y segunda temporada Lamentablemente para un chileno que no hable inglés El problema es que la primera temporada que es esta Está en inglés Solo en inglés Con subtítulos también en inglés La segunda temporada trae inglés y español No me fijé si trae otro idioma Pero esto lo dejaremos para el siguiente video Entonces Ese podría ser un problema Que por lo menos yo no sé Por lo menos por ejemplo Para mí yo no sé hablar inglés Entonces ya me Se me convierte en un problema Pero Dejando de lado el tema del idioma Considero que algo Que siempre va a estar ahí Entonces creo que vale la pena mucho tenerlo Ya Ahora vamos A irnos un poquito en detalle En lo que es en la caja Miren Esto simula Más o menos Lo que eran las cajas De cartón De los años Pucha Años 90 Años 80 Cuando teníamos Las películas en VHS Recordemos que Habían Cajas plásticas Como se puede ver Esta es la segunda temporada Y cajas de cartón Que por ejemplo Yo recuerdo Cuando era más niño A mi papá Se me arrendaba Algunas películas A mí y a mi hermana Para que pudiéramos ver En ese momento Era muy popular Esto del blockbuster Y todas esas cosas Y entonces Habían ocasiones Que te venían las películas En cartoncito Y también aquí Se puede ver Como si tuviera Los bordes Del cartón Desgastado Esto Como les digo No es que esté Desgastado Sino que la pintura Lo hicieron de esta manera Se puede ver En la esquina Al borde En los bordes De cada Parte de la caja Que tiene ese Detallito Como Como solían Desgastarse Las cajas En esos años Ya Entonces más o menos Es un detalle Muy bueno Y viene cubierto También por la bolsita Yo solamente La abrí en la parte de abajo Entonces En la parte del frente Se puede ver Que tenemos acá El logo de la imagen Una imagen grande De Stranger Things La serie de Netflix Que te indica Acá abajo También por ejemplo Acá abajo Se puede ver Que dice DHS Hi-Fi Al costado También tenemos El logo de Stranger Things Netflix arriba También DHS Hi-Fi También La parte de atrás Nuevamente El nombre de la serie Una serie original De Netflix Y una descripción Acá en la parte trasera También podemos ver Que no nos indica El idioma En el que En el que está A diferencia De la segunda temporada Y tenemos acá Y tenemos acá Un código De barra Típico De De estas cosas De esto Tenemos también Tenemos también La parte de abajo Que se puede ver Acá como que simula Que se puede sacar Un video de cassette Esto es Formato VHS Y al retirarlo Lado más o menos Simulando lo que sería Este como ya mencioné El cassette de VHS Tenemos acá La parte frontal Entonces Y la parte de atrás Esto es todo de cartón No se hagan ilusiones Que es de plástico Luego Para encontrar los discos Acá Tiene un imán Ahí Levantamos Y nos encontramos Con esto En la parte interior Acá hay un mensaje En inglés Tenemos Los dos discos Con los Ocho capítulos En Blu-ray Tenemos cuatro Capítulos Por disco Este es el disco Uno Y dos Acá se puede ver Que dice Blu-ray Y acá Movemos esta parte Y vamos a encontrarnos Con los otros dos discos Que son de DVD Ahora la parte de atrás Si volteamos Esto vamos a encontrar El árbol Ahí Y las manos De la chica O el chico No me acuerdo bien Cuando estaba saliendo Del árbol Cuando podía Entrar al otro lado Y Árbol que trae Esto también Es un póster Que te lo indica En la parte frontal De la caja Esto está todo Impreso En la misma imagen No No es algo Como una página amarilla Que estuviera pegada Sobre la Sobre la El cartoncito Acá Y acá Por último Trae un póster Del Demo Gorgón Que por la parte de atrás Totalmente blanco Y acá se puede ver Con más Una ilustración Con una pintura Del Demo Gorgón No es algo Como entre D Como lo que se ve En la serie O como un personaje Disfrazado Como lo hicieron En la primera Un actor Disfrazado Como hicieron En la Primera temporada Ahora Simplemente eso Esta es la revisión De este Pequeño Pack De Blu-ray De la primera Temporada Algo bastante Novedoso Y muy lindo Que de todas maneras Recomiendo Hasta luego Chau